El municipio de Escobedo, el día de hoy, sigue avanzando y avanzó con normalidad la inmunización de personas mayores de 50 años. Este rubro de personas de 50 a 59 años ha sido todo un éxito y aquí los detalles con Cintia Salazar. La vacunación anti-COVID en Escobedo avanzó con normalidad en el segundo día de aplicación para adultos mayores de 50 años y mujeres embarazadas. En el módulo, ubicado en un centro comercial del municipio, los habitantes de Escobedo llegaron alrededor de las 8 de la mañana para recibir el biológico de laboratorio Pfizer. Rápido, realmente lo sentí muy rápido. Están muy ordenados. Están muy bien organizados. La jornada de vacunación para adultos mayores de 50 años inició este martes y concluye el próximo viernes 21 de mayo. La Secretaría de Salud informó que durante el primer día de la jornada de vacunación en los municipios de Escobedo y García, hasta el corte del martes a las 3 de la tarde, se inocularon a más de 29 mil personas. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28.